Dice la Biblia de la siguiente manera, en el nombre precioso de Jesucristo y a su nombre, con Cristo, diga conmigo, con Cristo estoy juntamente con Cinecado, aleluya, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi, aleluya, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mi, aleluya, oh gloria sea en tu nombre, palabra de Dios.